Hola chicos, aquí Carta de Cadena Os traigo aquí un vídeo del Medieval Shopkeeper Simulator Alpha Y es Alpha porque está en acceso anticipado el juego Me han enviado código y creo que han sido los mismos que me enviaron código para el Creepy Road Por si no habéis visto el vídeo os lo dejo abajo en el link en la descripción En fin, el juego predecer debe ser mercader A ver, opciones... Tiene aquí idioma, así que aunque ahora mismo solo está en inglés, me figuro que para más adelante Ya añadirán la traducción al español El idioma es bastante importante en los juegos estos de comercio Al fin y al cabo, el no entender cuál es un producto o no entender las variables del precio y demás Te puede llevar bastantes quebraderos de cabeza A ver, vamos a jugar... No estoy... Espera, no estoy escuchando música Vale, parece que he tenido que ajustar un poco A ver... Vale, este vamos a ser nosotros Y esto quizá es nuestro primer bien A ver... Crece de carácter, especies Humano... Vale, parece que va a ser que va a haber bastantes especies que elegir a la hora de crear nuestro mercader Vale... Ahora mismo, como estamos en acceso anticipado Solo tenemos el humano ¿Qué más? Personalización Color de piel Vale, más o menos cumple Yo me voy a quedar con este mismo Color del libro... Azul mismo Estilo de pelo Sin barba Sin barba Pero... Vamos a seguir con este Vamos a seguir con este No, este no Este mismo A ver... Nombre... A ver... Lo podemos poner aleatorio ¿Eh? Lorricha Vale, pues venga Vamos a seguir con Lorricha Eh... Favorito Vendría a ser dinero, ¿no? Ya que somos comerciantes Y en la descripción voy a poner que está... Hambriento Porque tal y como está... Pues no está en las mejores condiciones Vale... Ah no, vale, eso es la mascota Tenemos... Eh... Gallina Perro Gato Y esto... ¿Qué es? Un conejo Podemos elegir aquí la mascota al azar Por lo que estoy viendo Parece que podemos... Ah, aquí hay... Más de una raza de perro Vale, hay dos razas de perro No, de gato parece que es... ¡Wow! Me encanta este Y el conejo Vale, me voy a quedar con este de momento Y el hombre No... 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 Houdini tampoco Utilizarnos con la haría Shiny Vale, venga, vamos a meter el Shiny Como si fuera Pokémon Trabajo... Le voy a quedar vacío Aquí podemos ver... Día 1 Empezamos con 150 maneras Y somos humanos Le damos a crear juego Está cargando Vale, a ver Bienvenido al tutorial Damos clic para continuar A ver Tenemos una cama, un par de santerías Una mesa, un par de Sí, un par de barriles, una cajita Y una ventana, no tenemos ni lavabo Ni cocina Bueno, es una cajada básica, ya nos vale Es un buen punto de partida, a ver Moverse Da un poco la sensación de que se mueve a cuadrados Pero no está mal Y saltar, vale La interfaz Vale, estos son los stats Esto no hace falta ser muy listo, es la vida Sí Energía Se recupera durmiendo Y puede bajar si crafteas Y esto es comida Las acciones O sea que si interactuamos con muchos clientes También tendremos mucha hambre Y esto es el dinero Esto me imagino que es nuestro estado Si estamos contentos, genial Si esto lo tenemos muy bajo Seguramente nos pondrá mala cara Vale, aquí tenemos la fecha Día 1 El año Y esto es la fase lunar Y esto es el sitio en el que estamos, ¿no? Se parece ser que también luego nos serán útiles a la hora de tener las rutas comerciales A ver Vale, esto me imagino que luego lo podremos ir ojeando ¡Ah! Esto es como un Moonlighter Ahora mismo no tenemos precio para esto Pero en el Moonlighter lo que se hacía era introducir un precio Y entonces dependiendo de la reacción del cliente Sabemos si estaba muy caro O demasiado barato En este caso me imagino que lo suyo sería apuntar a este de aquí A este en todo caso si hay mucha demanda Vale Si cierramos la llave Ok Vale, parece que aquí es donde vamos a tener que ir guardando las cosas Vamos a salir fuera Presiona E Estoy viendo que la música ha vuelto a dejar de sonar Bueno Mejor porque recuerdo que cuando hice el de Creepy Roll La música estaba demasiado alta Te parece que de aquí tenemos una carta No la puedo coger Uy Oh, podemos subir de nivel la casa Subir el interior Y el jardín Vale, eso me gusta Siempre me gusta cuando hay mejorables en Cuando empezamos con algo muy básico Y luego podemos seguir ampliando las cosas A ver Que me estoy desviando Lo primero Necesitamos objetos para poder vender Puedes obtener Intenta conseguir Vale Ah, vale Podemos sacar objetos del suelo Para conseguir nuestras primeras monedas Está bien Fijaos que Uy, esto no me sale Vale, parece que tenemos que poner el ángulo un poquito Concreto A la hora de hacer esto Vamos a recolectar un poquito Estoy viendo que salen setas Rocas Lo de... Uy, esto Trabajo Espacio de trabajo gratis Ah, vale Esto seguramente es para ir colocando El juego seguramente tendrá algo en plan Una mesa para cortar madera Un horno para fundir en metal Y cosas por el estilo Seguramente Lo tenemos que ir colocando por aquí A ver Tenemos que abrir el libro mercante Vale Selecciona Ah, podemos mover el libro A ver No me sale Ah, míralo, ahí está Bueno, lo voy a colocar aquí A ver Necesitamos De este Necesitamos 10 Luego 5 rocas de estas Y necesitamos 5 de carne Ah, vale Estamos haciendo un pedido Nos va a costar 56 monedas De las 150 que tengo Vale, tardará un día en llegar No sé si un día es mucho o poco Cerramos Ahora A ver Ahora abre el inventario A ver Eh Vender O usar Comer Aquí tenemos el Va, o sea que seguramente Si que vamos a poder hacer Algo de batalla Vale Aquí están las estaciones de trabajo Eh Select Workit Base Me imagino que el base Tiene que ser este Porque es el que no tiene Ningún icon encima 1, 2, 3, 4, 5 Y me parece que aquí También había 5 O sea que seguramente De momento estos son Los únicos que podremos Coge lo necesario De tu libro mercante Y craftea esto Estamos 3 log Y piedra Ah vale, claro Si estoy fuera No puedo sacar Materiales Vale, a ver Desde aquí si que deberíamos poder Estamos 3 de este Y creo que hemos visto Que era Una roca Crafteamos Vale Ah vale Parece que tarda un poco En hacerse Y se nos ha añadido aquí Ah vale Esto es la barra Vale Un Vale Tiene que ser Este Montamos uno de estos Que ya tenemos Y dos de Carbón Supongo que es Bueno Aquí tenemos Uno y dos Ahora Este va un poco más lento Vale Cerramos el inventario Salimos Tenemos que esperar Que se acabe de fabricar la mesa Ah vale Ahí la tenemos A ver Coloca En un espacio de trabajo Gratis Yo casi que creo Que este lo voy a colocar aquí Para que no me molesten Anda Anda Mola Ah Tiene una duración limitada Solo puedo aguantar 50 crafteos Ahora tenemos Aquí algo nuevo Vale Vale Tenemos que seleccionar Ah vale Estos son Locales de venta Y ahora mismo Estamos con el básico O sea que tenemos que Coger el free Más adelante Cuando tenga más Y esto de aquí Que son como Picos Para minar Que significarán Trabajadores A ver Abre el libro Mercante Vale Tenemos esto Nivel 0 Afirmamos Tendrás que pagar 0 Sí Ah mirad Y aquí podemos hacer También mejoras Añadir un pequeño cofre Voy a ajustar el espacio Podemos atraer más clientes Bardo Y esto Vale Esto aún no está Ah mirad Aquí trabajador O sea que en realidad Seguramente nos podríamos Expandir En el sentido De tener varias tiendas Pero solo tener Que estar encargados De una Eh Tata Tata Warehouse page Vale Por ejemplo Si selecciono rocas De momento voy a poner No sé Dos monedas Porque al fin y al cabo Las rocas Me imagino que serán baratas Vale Vamos a tener que colocar Los recursos aquí Mmm Vale Parece que puedo poner Varios recursos En un Uy Vale pues parece que No puedo poner Max Ah claro Tengo que darle aquí Abierto Mola Cartelito de Abierto o cerrado A ver cuánto tarda La gente De venir aquí A comprar Piedras Hombreo Un cliente ¿Qué tengo que dar? Si Vale a ver Eh Dar un regalo No se ha quedado Nada importante De la conversación Hombre Parece que he acertado El precio de las piedras Cógelas ¿Por qué no las coge? ¿Qué tengo que acercarme yo Y dártelas? Pues vaya tontería ¿No? Si tengo que venir yo aquí Y decir ¿Qué es lo que quieres? Aceptar el trato Y luego tener que darte yo el objeto A mí me da que lo más sencillo Sería que se acercaran Y comprasen lo que quisieran A ver Voy a probar esto ahora Ah Me ha dado una receta Stick Creo que no tengo Así que no ¿Qué es lo que tengo aquí? Aprender Ah vale Habrá recetas Ok Yo vi ¿Tú qué quieres? También stick A ver esto He aprendido el precio De la zanahoria O sea que También puedo ir aprendiendo Sí, fijaos Aquí hay cuatro Pongo cuatro Y ¿Zanahoria tengo alguna? No Voy a decirle que no Que se espere Vamos a entrar adentro Y me voy a poner A coger algunas zanahorias A ver Tenemos 30 Así que voy a sacar No sé La mitad El precio El precio de la hierba Está cerrado esto Vale Vale A ver Si me pedís cosas Que no tengo O que no quiero dar Directamente 4, 5, 6, 7, 8, 9 Se parece que De hecho Hablar Nos puede dar Consecuencia No saber nada O en todo caso Sí saber Pero O sea Que me despisto Que digo La consecuencia puede ser Simplemente no saber nada O enterarnos de precios Que no conocíamos Lo cual va bien Lo que pasa es que Parece ser que Tenemos que elegir bien La opción A ver Voy a poner también La hierba a la venta No, esperad ¡Ah! Primero voy a poner O sea Aunque nos entremos del precio Nosotros tenemos que poner También El precio Al que lo queremos vender Es un poco como Dar el ejemplo Elegir ¿Qué quieres hacer? Si mantengo pulsado Lo puedo poner todo De coña ¿Qué quieres? ¿Quieres 4 rocas Por 8 monedas? Voy a aceptar Pero no sé Si tengo rocas Voy a ver Si puedo coger Unas pocas A ver A ver Estáte quieto señor 1, 2, 3 y 4 Al menos el dinero Bueno, al menos el dinero Se nos añade directamente Vale, no me trae nada Y no vendo Voy a ver Voy a ver Esto Esto es para cocinar Acceso a nuevas recetas Esto no tengo ni idea De cómo se consigue Ajá Vale, este lo podríamos hacer Porque eso no me pide Una zanahoria Una seta que tengo Sí Este lo podría hacer Uy, espera Que tengo Nada Largo señora A ver Necesitaría Uno de carne Uno de zanahoria Y ahora Sería Crafteo esto Y luego Hago este Como es normal El crafteo Más avanzado Tarda más No me entra de nada Pero bueno Tú quieres algo Yo te lo vendo A ver Nuevo objeto descubierto Vamos a cocinar Aquí debajo De los árboles Ole A ver Si entro dentro Del círculo Es cuando me salen Las opciones Ah, puedo hacer Plantas de fibra Con la hierba Patata Esto es cocinar Pescado Y aquí ¿Qué es lo que puedo hacer? Lingotes Y vidrio Me imagino que la botella Luego la puedo convertir en Largo Me imagino que luego la botella La puedo convertir en En pociones O algo por el estilo A ver ¿Alguno más que podría hacer? Si veis Este por ejemplo Ya lo podría hacer ahora Con el La hoguera El papel este Necesito dos de papel Y una piel Y luego ¿Qué nos faltaría? Los huesos Los huesos De hecho me parece que Había alguno por aquí Voy a cerrar de momento Uy Se ha cerrado solo Vale Ahora que me fijo Hay iconos gigantes En el cielo Que te indican Donde están Las paradas Casa Casa Fijaros Incluso podemos ver Por aquí Que por lo visto Podemos comprar terrenos Para cultivar seguramente Nuestro trigo Y cosas así Que estoy fuera de horario Quizá A ver Que más Ah vale Tengo que ir directamente Al terreno Para poder comprarlo Si Fijaos Aquí lo pone Presiona E Para comprar Vale En 800 Cerrado Parece que por aquí La gente entra y se va Vamos a ver Que más tienen A la venta Por ahí parece que Voy a poder pescar Lo que no sé Si hablando con ese hombre Igual Nos da una caña Si yo ahora voy aquí También voy a poder Mejorarme el puesto No Esto es solo para la casa Y el puesto Como lo mejoro Tengo que ir directamente Al libro de aquí Si Seguramente Tiene que subir de nivel Y todo eso Vale En estos juegos Al principio Es normal que vayáis lentos Porque os tenéis que enterar De los precios Quien da que En que podéis Transformar Una cosa en otra Para sacar más beneficio Eso es un ciervo Un momento Este de aquí Que representa Que luego Podemos venir aquí Y nos mudamos al lado Y podemos colocar aquí La tienda Bueno Vamos a hablar aquí Con el anciano A ver si nos da Esto está destrozado Me imagino que también Podemos colaborar En reparaciones Entregar Los gusanos Tengo Lo que no sé Es que es esto Me imagino que es Hilo de seda Pero no tengo yo Hilo de seda Parece que incluso Hay por aquí magos No me había fijado ahora Armas Parece que no tenemos Exceso a armas De momento A comida sí Y tenemos aquí Al lado un competidor Una piel vale 26 Y estos serían También 26 Qué caro Claro Pues si yo me gastara eso 26 serían No valdría la pena Lo que me gastaría En comprar Uno solo de estos No me Sería No, no, no Luego los pescados Estoy viendo que Otro fallo que tienen Es que si muevo Esto para subir o bajar La rueda de abajo También me gira Y esto No tengo muy claro Qué es Supongo que son Anzuelos Aunque de hecho Este de aquí Está bastante mejor Porque todo esto Lo podemos conseguir Nosotros de gratis Este No sé si lo podemos Consigir nosotros Así sin más Vamos a ver Qué pasa si entramos En el castillo Hay una niebla negra Que no me deja salir Vale Y si voy por aquí Como eso Veo que está en negro Seguramente Tampoco me deje salir Sí No puedo salir Parece ser que De momento El acceso anticipado Se limita A hacer Unas ventas En el pueblo Inicial Ya que Ya que por lo que Tengo entendido Se supone que Luego podemos irnos A diferentes países Si voy por aquí Igual sí que me puedo ir No Por aquí también está La puerta en negro Por ahí tampoco Tampoco No Vale Pues voy a revisar un poco más el menú A ver qué más tenemos Va Esto es todo lo descubierto Las leyes Las taxes Y todo Tengo que pagar Cinco monedas Por semana Porque tengo Un puesto Esto no me lo cobran Porque es el inicial Estos son los trabajadores O sea que sería El sueldo que les pagaría Y esto dorado No tengo muy claro Que es Luego tenemos aquí La información personal A ver Los Richard Aquí es lo que hemos puesto Al inicio Habilidades Es más persuasivo Con los clientes Incrementando La afluencia Incrementa La velocidad Agricultura Vale La pesca todavía No se puede hacer Vale Ah vale Me da información No le gustan Las zanahorias No le gustan Las zanahorias Y esto tampoco le gusta Vale O sea que tengo que tener En cuenta además Las legislaciones Que hay en el país Bueno El juego Breast Star Me imagino que llevará Unos pocos meses De acceso anticipado Pero creo que Para cuando salga En español Seguramente Estará Bastante guapo De hecho De hecho no me extrañaría Que seguramente Le diese Un vicio Tiene mitad De ser El tipo de juego Que al final Me acabaría gustando Claro Es por eso que Aquí cuando solo me ha quedado La Ah pues no Y porque se me ha cerrado Esto Se me ha cerrado Porque si Igual es porque Tengo la zanahoria A la venta Vale Voy a probar A ver si Y esto No lo puedo coger No me ha dejado Coger la carta Podemos dormir Ah esto es para Guardar Vamos a decirle Que si Creo que me ha salido Que un mercader Ha llegado Ah mira Y aquí tenemos El pedido Como mola Y ahora Esto lo sigo teniendo Cerrado No se porque Igual He hecho algo Que no les ha gustado No se Ahora mismo estoy Un poco intrigado En fin chicos Eh Hemos visto ya Así por encima Como es el juego Es lo que os digo Como está en acceso Anticipado Me imagino que Aún le tienen que meter Bastante cosa De hecho El mero hecho De que tengamos Aquí equipamiento Indica que cuando Salgamos fuera Seguramente Podemos ir a cazar Animales O quizá monstruos Me imagino que monstruos Habrá Porque si estoy viendo Por aquí Hechiceros Fijaos aquí hay uno Bueno no se si sería Hechicero o alquimista Pero Por ahí van las cosas Luego lo del banco de trabajo Y lo de mejorarte La casa El puesto y todo Eso ya Es mucho de mi estilo En fin chicos Dejadme abajo En los comentarios Que os ha parecido El vídeo Vale Que os parece el juego Es lo que os digo Seguramente cuando lo pongan En español Y le metan más cosa El juego Estará bastante Bastante mejor Aún así creo que Deberían quizá Añadir como Una pequeña wikipedia Bueno yo digo wikipedia Pero como una pequeña Guía o referencia Para que Fuera un poquito Más fácil Adaptarse Popularidad Neutral Vale Aún así esto Un detalle El hecho de poder Hacer aquí Pedidos de lo que queramos Porque fijaos Podemos pedir Si por cada una Son 0,8 Y nosotros lo vendemos A 4 La garancia que nos sacamos Por cada zanahoria Es de 3,2 Lo cual no está nada mal Por tanto Yo creo que lo suyo sería Una vez averiguado El precio De cada producto Pues venderlo En consecuencia Fijaos Aquí es 0,8 Pero tal Aquí es 4 Me imagino que esto Se vendrá quizá por 10 Nada chicos Eso Comentarios Uy esperad Vamos a ver si puedo hablar Con alguien Vale A ver si no puedo hablar Con nadie Pues nada Y esto es un almacén Supongo La casa Nada Lo dejo aquí Chicos Lo repito por última vez Comentarios abajo Like Comentadme Si también os parece Que una vez que Le hayan metido Más chicha Al juego Y lo hayan traducido Creéis que Tiene Creéis que Puede Oh Espérate una espada 4.320 Me tengo que meter El herrero Allí está el negocio Bueno Sabéis que Como veo que me estoy Disrayendo cada 2x3 Me limito a decir Que me dejéis abajo En los comentarios Que os parece el juego Si creéis que Puede quedar bien Con lo que he comentado Like si os ha gustado el vídeo Compartir Suscribirse Etcétera Nos vemos en el próximo vídeo Encadenados a mi canal Chau Chau Chau